Hola a todos, soy Alex de la Nube y bienvenido a mi canal, una nueva entrega de anécdotas de rock. En este caso voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí personalmente con Pink Floyd. Pink Floyd, una de las mejores bandas de la historia sin ningún tipo de agenda. Dentro de intro. Bueno, pues Pink Floyd es sin duda una de las más grandes bandas de la historia. Vamos a escuchar Moni, uno de sus temas. Bien, este disco, donde estaba Moni, de Dark Side of the Moon, fue el disco más vendido de la historia hasta que llegó Thriller. Lo cual nos tiene que hacer reflexionar porque siempre la gente dice, no, es que lo que vende es lo barato y lo comercial. No, 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 no. Nuestros padres y abuelos tenían bastante mejor gusto. La cuestión es que Pink Floyd en sus principios, bueno, pues, no estaba Teddy Gilmore, estaba Sid Barrett y era un grupo de culto. Así que nada, pues, David Gilmore tiene que sustituir a Sid Barrett, que ya se le ha ido la olla por completo. Y ahí es cuando empieza realmente a despegar el grupo. Pero el líder era Roger Waters porque hacía las letras. El caso es que era el amo, pero las músicas, las que funcionaban, siempre eran de Gilmore. Y Richard Wright, el teclista, que era su amigo, y yo soy testigo, en la anécdota que os voy a contar, de que eran íntimos y hacían una gran pareja. Así que un día, esta es la anécdota, un día estoy yo en un restaurante, en Baleares, y me dicen, mira el inglés este mayor que pide vinos carísimos. Pues resulta que era de Bill Gilmore. Así que me dicen, ¿quieres conocerlo? A mí me daba mucho corte, para mí era un fan, yo era un fan en mi adolescencia, y me daba un montón de corte. Pero de repente caí en que teníamos un amigo común, Chucho Merchan, bajista de Euritmix y de Annie Lennox. Y entonces, bueno, pues es una excusa para charlar un poco. Entonces, claro, cuando le comento, ¿qué tal? No sé qué, yo soy músico, yo he trabajado con Chucho Merchan. Y entonces, claro, el otro le dice, a ver, si este ha trabajado con Chucho Merchan, es profesional. Y si sabe que Chucho es amigo mío, es que es cierto que ha trabajado. Con lo cual, me invitó a sentarme. Y entonces, lo primero que se me pasa por la cabeza, es decirle, ¿sabes qué, David? Detesto The Wall, no aguanto ese disco. La gente, ¡guau! Se tiraba de los pedos, pero esto es tan loco, es como ir a Spielberg y decirle que no aguantas Indiana Jones. Y de repente, David suelta una sonrisa y dice, yo tampoco lo aguanto. Y coge y me invita a una copa del vino caro ese que se pedía. Y entonces yo le digo, a mí, lo que me gusta de Pink Floyd son muchas cosas, pero lo que más me gusta es este tema, el de Dogs. A ver, yo conociendo los piques que siempre ha habido entre los coautores y los colíderes de bandas importantes, como el de Dani McCartney, en fin, sé que siempre hay un pique para ver quién es el mejor. Y yo sabía que a David debería molestar mucho el protagonismo, que eso luego ha sido la causa de la ruptura. Y entonces yo sabía que David iba a agradecer el reconocimiento a la importancia que él ha tenido, fundamental. A ver, The Wall tuvo una repercusión enorme, ayudó mucho la película de Adam Parker, pero lo cierto es que, ¿qué dos temas recordamos de The Wall? A ver, yo soy músico, yo entiendo que la gente ame a Dylan, a Leonard Cohen, a Sabina, pero a mí me interesa la música. Yo para poesía, pues tengo a Rimbaud, tengo a Butler, a Neruda, a García Lorca, no lo sé, pero a mí la música me interesa por la música. Así que si Pink Floyd te gusta por las letras, recuerda que sus éxitos se lo deben a temas inmortales como este. Para mí, chavales, la música es lo primero. Espero que te haya gustado el vídeo. Por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanilla. Y no dejes de seguirme y compartirlo. ¡Chao a todos! ¡Chao a todos! ¡Gracias!